y que el desdío lo van a hacer por acá y que el desdío lo van a hacer y que el desdío lo van a hacer Lo conocemos, lo conocemos y Autodema está trabajando en esto Yo voy a conversar con los agricultores ahora para de ser necesario hacer una visita hacia la zona porque también es un sector crítico que nos tiene trabajando pero Autodema tiene, digamos, las tareas claras en este sentido y la responsabilidad que esperamos poder ir a monitorearlos prontamente y la responsabilidad que nos tiene que hacer y la responsabilidad que nos tiene que hacer y la responsabilidad que nos tiene que hacer Definitivamente, yo no entiendo cómo pretenden hacer Májez II y trasvasar 34 cubos de agua en este mismo canal es realmente, podríamos decir, hasta una ignorancia que de repente ignoran muchos de los que están propiciando este proyecto porque no quiero decir que sean ignorantes pero todos a veces ignoramos algo, ¿no? Entonces yo le he solicitado al congresista Juan Carlos Segura en la reunión anterior que vino me dijo que él estaba a cargo en esta oportunidad de la... Tú bien sabes que al mes tienen una semana de visita, ¿no? a sus lugares Entonces me dijo que me iba a dar un espacio de 10 minutos para poderlo exponer ahí en la reunión con los congresistas en esta oportunidad me dice que va a estar también la Autoridad Nacional del Agua y ojalá me lo conceda y poder exponer ahí en presencia de los congresistas de repente a los mismos consejeros regionales si estuviera la propia gobernadora regional sobre esta problemática y ojalá lo tomen en serio porque de lo contrario como lo he dicho, Dios no quiera que esto nuevamente suceda a cualquier eventualidad y podríamos estar convirtiendo Májez en un desierto Bien, ¿las reparaciones que hace Autodema es suficiente? No, hemos visto que de las últimas reparaciones que se ha hecho el concreto se ha desprendido en su totalidad o sea, en otras palabras prácticamente esto no ha servido de nada a pesar de que la Junta de Usuarios hizo algunas recomendaciones Bueno, tú sabes que nosotros contamos con un personal técnico nuestro gerente es especialista él es ingeniero agrícola y bueno, tenemos también la suerte de tener como directivo el ingeniero Cito Paredes que es geólogo y conoce un poco este tema sobre todo de lo que es el suelo ¡Gracias! 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 Bueno, los técnicos yo no puedo hacer que te digo un edificio porque no soy el ingeniero civil o el arquitecto pero ellos sí pueden hacerlo ahí están especialistas y ellos son los que han hecho esos cálculos ¿Y cuándo darán entonces las explicaciones técnicas a la primera etapa? Justamente acabo de conversar con con el alcalde que es un interesado también es un colono estoy invitándolo para esta semana a hacer coordinación y poder ir con la misma Junta de Usuarios tanto de de Majes como de Santa Rita el alcalde el ANA al mismo sitio y que los técnicos puedan puedan discutir porque dentro de un trabajo puede haber error y o todo proyecto también tiene alguna modificación dentro de la ejecución y no por eso vamos a estar levantando la voz ni haciendo quedar mal a nadie ¿no? ¿Verdad acá? ¿No? ¿Acá? ¿No? ¿El momento que no es la película? ¿O la película? ¿No? 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 ¿Está bien? ¿No? 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 La madera es lo apropiado, no hay ni se fiega de otra manera. Este es el primer tramo del tramo. Si, como si se vea por su tabla. Si, vea. Si, vea. Ya vea, colocan madera. Elº 3.15 nesca. El primer tramo desde la casca. El primer tramo de veste. El primer tramo de veste. El primer tramo de veste. Una vez que está en el norte. Gracias por ver el video.